Los banqueros de Wall Street lo dicen sin pelos en la lengua. Joe Biden ha destruido la economía, y en los próximos meses acabará con lo poco que queda en pie. Le reprochan su altísima vocación bélica contra Rusia, lo que consideran un gravísimo error, y su pobre papel en lograr solucionar la crisis doméstica actual. Las palabras resuenan como un eco de desesperación en los corredores de la bolsa, donde ejecutivos y financieros observan impotentes como la de bagles ciernes sobre la economía de la potencia del norte. Jimmy Dimon, un titán de la banca, no se queda callado. Sus advertencias son claras y contundentes, y apuntan sin titubear hacia la Casa Blanca y su imprudente guerra de sanciones contra Rusia. Desde Washington, en vez de soluciones, solo se escucha el ruido de una maquinaria bélica que no se detiene, empeñada en un conflicto que ha dejado a la economía nacional al borde del abismo. Wall Street, pragmático como siempre, entiende que las sanciones han fallado, pero Biden sigue sin ver el precipicio. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Wall Street está desesperado. Anhela que Joe Biden abandone definitivamente la Casa Blanca para que no siga haciendo daño a la economía doméstica. No obstante, los banqueros no se llaman a engaños, alertan que la situación en que ha dejado el demócrata al país es tan grave y peligrosa que el sucesor, quien quiera que sea, no podrá resolverla de inmediato. Pasarán años, una década tal vez. Y todo ello pasa por haberse atrevido a alzar la mano contra Moscú. La voz más reciente en unirse a esta creciente preocupación es la de Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan Chase. En su advertencia más reciente, Dimon señaló los problemas críticos que enfrenta la potencia del norte y responsabilizó directamente a la gestión de Joe Biden por haber conducido a la economía hacia una situación de peligro sin retorno. Hemos estado siguiendo de cerca la situación geopolítica durante algún tiempo y los acontecimientos recientes muestran que las condiciones son peligrosas y están empeorando, declaró Dimon, refiriéndose a la insistencia de la Casa Blanca en mantener una confrontación abierta con Rusia y en múltiples frentes en el hemisferio oriental. Para Wall Street, el panorama es sombrío. Las cifras hablan por sí solas. La deuda nacional ha alcanzado niveles alarmantes, superando los 35,6 billones de dólares al 10 de octubre de 2024. Un monto que recae sobre los hombros de los contribuyentes, quienes ven cómo las cifras suben sin cesar. Esta espiral de deuda pública se ha acelerado bajo la administración de Biden, y los expertos advierten que el gobierno está quedándose sin margen de maniobra. Mientras la Casa Blanca continúa proyectando fuerza a través de alarmantes sanciones y políticas punitivas contra el Kremlin, se ignoran las repercusiones internas. No es un secreto que la economía lucha por respirar, que la inflación no se contiene y que la población siente cada vez más el peso de las decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. Desde que asumió el cargo, la estrategia de Biden ha sido clara. Aislar a Rusia y reforzar la alianza con los países europeos para mantener a Moscú bajo presión. ¿Pero a qué costo? Por supuesto, uno muy alto. De hecho, ha conseguido en gran medida un efecto boomerang que ha golpeado fuertemente a la economía doméstica. A pesar de las promesas de recuperación y crecimiento, las cifras del Departamento de Trabajo son elocuentes. La inflación aumentó un 2,4% en septiembre de 2024, por encima de las expectativas. Aunque el porcentaje podría parecer modesto a simple vista, representa una señal de que los problemas estructurales están lejos de resolverse. El aumento de precios se ha convertido en un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, quienes deben pagar más por bienes esenciales, sin ver una mejora en sus ingresos. Para Daimon y otros ejecutivos en Wall Street, esta inflación persistente es solo uno de los síntomas de una enfermedad más profunda. El estancamiento económico, advierten, es inevitable si la administración continúa por el mismo camino. Durante los últimos dos años y medio, las sanciones contra Rusia han sido la piedra angular de la política exterior de la Casa Blanca, pero sus defectos se sienten con fuerza en el mercado del país anglófono. Las empresas, especialmente aquellas con presencia global, han tenido que lidiar con interrupciones en la cadena de suministro, costos de importación elevados y un entorno de negocios cada vez más incierto. Washington, en su afán por debilitar a Rusia, ha forzado a las empresas nacionales a reorientar sus rutas de comercio y buscar proveedores alternativos. Esto ha llevado a un aumento en los costos operativos y aunque los economistas alineados con el gobierno insisten en que es un precio que vale la pena pagar por la seguridad nacional, la realidad en el terreno es distinta. Las industrias clave han comenzado a mostrar signos de desgaste y sectores como la tecnología, el automotor y el consumo masivo han reportado disminuciones en su producción debido a las dificultades para acceder a ciertos materiales. En medio de esta tormenta, la deuda sigue acumulándose. Al ritmo actual, Washington se encamina a un nivel de endeudamiento insostenible que no solo amenaza con empeorar la inflación, sino también con socavar la confianza en los bonos del Tesoro, tradicionalmente considerados como uno de los activos más seguros del mundo. Diamond ha sido claro al respecto. La crisis de deuda es uno de los principales riesgos para la economía global. El mundo está observando, dijo, advirtiendo que los mercados financieros se están volviendo más cautelosos con respecto a los bonos del gobierno en el distrito de Colombia. El problema, señalan analistas, es que el enfoque de la administración Biden ha sido reactivo en lugar de preventivo. Mientras que los conflictos geopolíticos continúan escalando, el despacho Oval ha centrado sus esfuerzos en intentar contener los efectos negativos de sus propias políticas en lugar de buscar una solución a largo plazo. El resultado, un déficit presupuestario que se ha disparado, alcanzando cifras record que parecen incontrolables. A pesar de las promesas de reducir el gasto público, los números indican lo contrario. Cada nuevo paquete de ayuda internacional, cada despliegue militar adicional y cada nueva ronda de sanciones ha supuesto un incremento en el gasto federal, que no ha venido acompañado de un plan claro para reducirlo en el futuro cercano. Los republicanos, por su parte, han sido muy críticos con la administración actual, argumentando que la economía está pagando el precio de una política exterior imprudente. Sin embargo, incluso si el próximo presidente decidiera cambiar de rumbo, la recuperación no sería inmediata. El banquero Jamie Dimon y otros expertos advierten que revertir el daño causado por estas decisiones puede llevar años, si no décadas. La confianza de los mercados, una vez perdida, no se recupera fácilmente, y las empresas necesitan estabilidad para planificar sus inversiones a largo plazo. Los errores de la administración Biden no solo han dejado huella en el ámbito doméstico, también han dado lugar a un cambio de paradigma en el orden económico global. Los países del BRICS, encabezados por potencias emergentes como China e India, han aprovechado la oportunidad para consolidar sus alianzas y debilitar aún más la hegemonía de la potencia norteamericana. En lugar de aislar a Rusia, las sanciones han tenido el efecto contrario, fomentando la cooperación entre naciones que buscan reducir su dependencia del dólar y crear sistemas financieros alternativos. Lo que comenzó como un intento de aislar a un país ha resultado en una serie de movimientos que amenazan con redefinir las reglas del comercio internacional, colocando a Estados Unidos a la saga. Dimon ha sido particularmente vocal sobre la necesidad de un enfoque más pragmático por parte de Washington. Para él, la clave está en comprender que la economía mundial está interconectada y que las políticas punitivas solo sirven para acelerar la fragmentación de un sistema que, hasta hace poco, estaba firmemente anclado en la preeminencia del dólar. La resistencia de la Casa Blanca a negociar y su insistencia en mantener un tono confrontacional han generado incertidumbre no solo en el mercado de valores, sino también en los sectores agrícola, energético y tecnológico, que dependen de la estabilidad para operar eficientemente. La inflación, la deuda y el estancamiento del PIB forman una triada que tiene a los economistas de Wall Street buscando respuestas. Los datos más recientes muestran que, si bien la economía estadounidense ha logrado evitar una recesión técnica, el crecimiento ha sido lento y desigual. La clase trabajadora, por su parte, se enfrenta a salarios estancados mientras los precios siguen subiendo, y los consumidores, que normalmente han sido el motor del crecimiento económico, están reduciendo sus gastos debido a la incertidumbre sobre el futuro. La advertencia de Daimon no es solo un llamado a la cautela, sino un grito de auxilio para una administración que parece más preocupada por mantener las apariencias en el escenario global que por resolver los problemas domésticos que afectan directamente a su población. El próximo presidente heredará un país dividido, con una economía debilitada y una deuda colosal que amenaza con ahogar cualquier intento de recuperación. Por ahora, el tiempo corre y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.